Y bueno, para esto tengo en entrevista al maestro Ignacio Hortado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, que el día de hoy pues nos va a estar hablando acerca de la promoción del voto, porque bueno, muchas personas están renuentes a no querer salir a votar y que él nos explique a más detalle cómo va a estar esos protocolos también de sanidad y por supuesto, la seguridad que tienen que tener las casillas. Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Berenice? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, como lo estaba comentando, en este proceso electoral sí nos ha hecho sufrir porque bastantes de los candidatos estaban como también en eso de que no presentaban sus gastos, de que realmente no cumplean con lo que eran los requisitos en el ámbito electoral, pero pues que nos cuente más a detalle usted. Bueno, sí, lo que pasa es que fíjate que hoy en día el tema de los procesos electorales es un tema cada vez más complejo. Ciertamente, pues hay requisitos, hay procedimientos, entre ellos recordemos que a raíz de la reforma del 2014 el tema de la fiscalización se volvió uno de los temas fundamentales y centrales, siempre la determinación del origen, monto y destino de los recursos públicos y de los recursos en general, precisamente en la vida política y en los procesos, pues fue un tema que se volvió fundamental. Y así sucesivamente, cada vez, insisto, pues sí se requiere de un pequeño grado de especialización, precisamente en el caso de los procesos electorales que, repito, van creciendo, creciendo, como tú dices, en esta ocasión, pues es el más grande de la historia por todo lo que está en juego y todo lo que ello implica. Y con ello, pues, ¿cuál sería este protocolo para las personas que van a emitir su voto? Y que, porque, déjeme comentarle que hicimos un Vox Populi y muchos no ubicaban dónde estaba su casilla, que no sabían qué material llevar, estaban también que, por supuesto, el portal cubrebocas. Sí, bueno, mira, comentarte que ciertamente el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán han emitido protocolos, precisamente en muchos sentidos, pero particularmente el que tú señalas del día de la jornada, el día de la jornada electoral. Ahorita se está llevando a cabo una labor de difusión y agradezco que también nos permitan, a través de este medio, también poder difundir un poco estas reglas de protocolo. Es muy sencillo, hay que salir ese día, obviamente, hay que salir protegidos, como lo estamos haciendo todos los días con nuestro cubrebocas. Además, recordemos que en Michoacán incluso es hasta por mandato de ley el uso del propio cubrebocas. Y una de las grandes diferencias es que ese día puedes salir tú de tu casa y llevar tu propio bolígrafo, llevar tu propia pluma, con la cual vas a poder marcar tu boleta sin necesidad de utilizar el crayón que de todos modos va a estar en la mampara, en ese espacio donde en la intimidad tú haces tu decisión o tomas tu propia decisión. Y entonces, en ese sentido, vas a llegar a toda la casilla. Las casillas van a estar previamente sanitizadas. Se está trabajando con Secretaría de Educación del Estado, se está trabajando con el propio gobierno del Estado para el caso de las oficinas públicas estatales y federales para llevar a cabo labores de limpieza un día o dos días antes del domingo. Estamos hablando viernes-sábado, con la finalidad de que cuando llegue la ciudadanía el domingo el espacio se encuentre limpio, sanitizado. Se le dará una limpieza con posterioridad también. Bien, y bueno, dentro de lo que va a ser la casilla, pues obviamente va a haber marcas, se va a tratar de respetar, por supuesto, la sana distancia. Aquellas personas, gente de la tercera edad o gente que requiera de algún instrumento para acercarse, pues se le va a dar, evidentemente, preferencia en ese sentido. Tú vas a llegar y vas a mostrar tu credencial. Ya no la vas a dejar ni la vas a depositar en manos de alguien para que no se esté pasando de mano en mano, sino la muestras y automáticamente con eso, posteriormente regresarás a la marca y obviamente al líquido. Ya se le hicieron estudios al líquido indeleble para verificar que efectivamente no es transmisor del propio virus. Constantemente se van a estar haciendo cortes para la limpieza. Se acuerdan que en las mamparas entrabas tú y hay una cortinita que se pone en la parte de atrás. Bueno, esa cortinita se va a quitar, o sea, no es necesaria. Con tu propio cuerpo alcanzas a cubrir y a respetar y a garantizar la secrecía de tu propio voto con la idea de no estar manipulando precisamente esa cortinita. Entonces, nos parece que son medidas sanitarias importantes y que sin duda nos van a permitir garantizar, sobre todo, como bien dices tú, la salud de la ciudadanía en ese día tan importante. Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las comunidades purépechas que aún no están como garantizando o no permiten la instalación de las casillas? No, bueno, ahí ciertamente no es un tema sencillo porque, por un lado, bueno, pues obviamente está la obligación de las autoridades, está el mandato de las autoridades de buscar la instalación de las propias casillas. Pero, por otro lado, ciertamente, como señalas, pues hay comunidades que en su propio esquema de autodeterminación, en su propio esquema de autogobierno, están tomando la determinación de no permitir la instalación de casillas. En algunos casos, ya el Instituto Nacional Electoral, a través de sus juntas distritales, que ellos son la instancia competente precisamente para determinar la instalación o no de las casillas, efectivamente, ellos ya han determinado, en algunos casos, dar de baja esas casillas. En los siguientes días nos reportaba el vocal ejecutivo, el licenciado David, que muy seguramente en los siguientes días, también en algunos otros lados, se darán de baja esas propias casillas. Entonces, bueno, me parece que eso es un tema que, después de este proceso, tendremos que dialogar, tendremos que reflexionar y buscar un punto de equilibrio que permita, por un lado, a las comunidades vivir su autogobierno, pero también que permitan, en su momento, la instalación de las propias casillas. Porque también hay que reconocer que al interior de estas comunidades hay sectores importantes que también desean la instalación de las casillas, no obstante, su régimen de autogobierno. Y, por ejemplo, en este caso, ya hablamos de las comunidades, pero del crimen organizado. Pues es un tema que está ahí, se está analizando, se está identificando, ciertamente lo he dicho. Es una situación no agradable, por lo que sea, no solamente por el proceso, o sea, creo que es un tema que está dentro y fuera del proceso. O sea, yo lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Digo, si uno creyera o supiera que después del 6 o el 7 va a desaparecer ese fenómeno, pues no es así. O sea, realmente, claro, se maximiza en los procesos, obviamente por las implicaciones que puede llegar a tener, porque evidentemente es un ambiente político. Pero bueno, insisto, está ahí. Hasta ahorita, hay que decirlo con claridad, en el tema de las autoridades electorales, en el tema de los órganos electorales, se nos ha permitido el trabajo en campo. Es decir, no hemos tenido alguna obstaculización importante que impida el ejercicio de la labor de las autoridades electorales. Entonces, esperemos que en su momento se permita. Sí hay, hay que también reconocer, tres o cuatro, algunas casillas, tres o cuatro casillas, que el propio INE también está determinando no instalar por temas de seguridad, principalmente acá en la zona de Tapalcatepec, de Apatzingán. Pero bueno, fuera de lo demás, nosotros estamos operando, estamos trabajando, y ciertamente se está ya coordinándonos con las áreas de seguridad, porque al final de cuentas, pues nosotros somos autoridad electoral, no de seguridad. Y en ese sentido, por ejemplo, el día de hoy se platicó en la mesa de gobernabilidad y se nos anunció ya que en estos días, miércoles, jueves, se estaría ya instalando propiamente lo que va a ser el comando de seguridad, donde van a estar reunidas todas las corporaciones, Sedena, Marina, obviamente Guardia Nacional, Seguridad Pública, bueno, ya mencioné Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, se van a concentrar en este comando y se le va a estar dando seguimiento puntual precisamente a estos días previos a la jornada y obviamente posteriores, bueno, obviamente el día de la jornada, por supuesto, y con posterioridad a la propia jornada electoral. Por ejemplo, ¿los ciudadanos pueden estar denunciando si en algún momento se les llegara a negar ya sea el acceso o ya sea de que se compra de votos? Claro, claro, yo creo que lo tiene, digo, es lo deseable que se haga este tipo de denuncias y efectivamente este tipo de conductas de compra, de coacción del voto, de presión del voto, pues en principio, por supuesto, que son conductas indebidas, conductas ilícitas, pueden dar pie a la comisión de un delito electoral, la FEPADE, la Fiscalía para la Protección de Delitos Electorales, ya se encuentra, para la atención de delitos, ya se encuentra destacada en tierras michoacanas, se nos informó también hace algunas semanas que ya se encontraban aquí en Ministerios Públicos de la FEPADE, por supuesto, que también hay una fiscalía local en ese punto, entonces, se puede presentar, adicionalmente, adicionalmente, se pueden presentar quejas ante el Instituto Electoral de Michoacán, y si en algún momento, si en algún supuesto, el propio día de la jornada electoral, se dieran este tipo de conductas, bueno, pues los partidos también, a través de sus representaciones, pueden acreditar o buscar acreditar este tipo de hechos, pueden levantar actas de incidencias, escritos de incidencias, y una conducta de este tipo, incluso puede llevar hasta la nulidad de una casilla, o incluso hasta la nulidad de una elección, si se convirtiera en una actividad sistemática y generalizada, dentro de un determinado territorio. ¿Qué pasa con el voto del extranjero? Fíjate que va muy bien, va muy bien, afortunadamente, ahorita hace rato, precisamente, nos comentaba el consejero Juan Adolfo, que es quien encabeza esta comisión del voto en el extranjero, que estamos llegando a mil cuatro votos, precisamente el día de hoy, entre lo que es el voto postal, recordemos que hay un voto postal, y hay un voto electrónico, entonces, entre los dos modalidades, hubo la, la poquito más de la mitad, eligieron todavía el voto postal, si mal no recuerdo, casi cincuenta y cincuenta, digo, todavía hay cierta desconfianza, es interesante, ahí la lectura, ya después habrá que analizarla, pero, este, prácticamente, entre las dos modalidades, ahorita ya han llegado a las instalaciones del propio INE, que es donde se van a llevar a cabo las actividades de recuento, y todo eso, mil cuatro votos, son las que nos reportaron, hace ratito, entonces, creo que va, digo, de entrada ya prácticamente duplicó, la cantidad que se llegó a tener, en la, en la elección anterior, a la gubernatura, hace seis años. Y, por ejemplo, acerca de lo del PREP. El PREP, también, ayer tuvimos ya nuestro tercer simulacro, tercer simulacro, bastante bien, se puede decir, que las fases importantes del PREP, como es la captura, digitalización, transmisión, bueno, primero, digitalización, transmisión, captura y verificación de datos, se dieron bien, en tiempo y forma, este, la gente respondió bastante bien, traemos la modalidad del, del PREP casilla, que va a implicar que directamente, desde la propia casilla, los capacitadores, van a hacer la captura, propiamente del acta, y con eso ya, se va a empezar a procesar, la, la propia información, entonces, pues ayer, creo que hubo un buen resultado, con este simulacro, que se llevó a cabo, y fíjate que también, digo ya, aprovechando, sin que me adelanto, a que me preguntes, pero fíjate que vamos a tener, también, otra modalidad muy interesante, el propio día, la jornada electoral, a eso de las 10, 11 de la noche, aproximadamente, nosotros vamos a estar cantando, resultados de un conteo rápido, que va a organizar, directamente el INE, el conteo rápido, es una estimación, que se hace estadística, sobre los propios resultados, electorales, con una metodología, muy precisa, muy puntual, con un margen de error, mínimo, prácticamente, más o menos, 1%, con un margen de confiabilidad, superior al 95%, y nosotros, este, vamos a estar en condiciones, te digo, más o menos, 10, 11 de la noche, del propio domingo, 6 de junio, dando una estimación, y esto es importante, es una estimación, de los resultados, de la gobernatura, del estado. Y, pero no hay como amenaza, de que, hackers, no, no, bueno, claro, hay amenazas, y es más, mira, nuestro técnico, de informática, y del instituto, dice que ese día, este, hay gente que si se levanta, a tratar de, de tumbar, lo que es el PREP, de tumbar nuestra plataforma, incluso, fíjate que en estos simulacros, precisamente, todo eso se va revisando, incluso hay, hay un ente auditor, que es una instancia, en este caso, es el tecnológico, de Morelia, que precisamente, su función, en este proceso, de construcción del PREP, es estar como que tratando, de encontrarle puntos flacos, a la empresa, que está llevando a cabo, la implementación del PREP, entonces, incluso, precisamente, el día de ayer, que fue el simulacro, esa fue la función, de este ente auditor, o sea, desde su lugar, desde su espacio, estar tratando, con su gente, de ver por donde entraba, aventar ataques masivos, precisamente, en contra del programa, y obviamente, pues, el simulacro, por parte del PREP, se trata de eso, estarse defendiendo, moviéndose, precisamente, tratando de evitar, este tipo de ataques, que sí, ciertamente, se dan por miles, el día de la jornada electoral, pero bueno, afortunadamente, son cosas que se prevén, están contempladas, hay mecanismos, instrumentos tecnológicos, muy avanzados, que solamente, los especializados, entienden, en ese tema, de bandas flexibles, y servidores virtuales, y fantasmas, y fíjense que tantas cosas, hacen ellos, pero vamos, es un tema, que ciertamente, está ahí presente, y que se trata, de atender, en estos esquemas. ¿Algo más, que quisiera agregar? Agradecerles, invitar a la ciudadanía, como lo hemos venido haciendo, y diciendo nosotros, pues, estamos a punto, como decías, esto de concluir, este periodo de campañas, este periodo, en el cual, la y los ciudadanos, pues, han escuchado, todas las voces, han escuchado, las propuestas, de los propios partidos políticos, sus planteamientos, sus ideas, sus ofertas políticas, eso me parece muy bien, y es reflejo, de la pluralidad democrática, en la que vivimos, pero bueno, va a llegar un momento, en que vamos a tener, que tomar una decisión, y ese momento, pues, es el próximo domingo, 6 de junio, que los invitamos, a que salgan, emitan su voto, se expresen, a través de su propio, de su propio voto, que lo hagan, con la tranquilidad, de que va a haber seguridad, de que vamos a estar ahí, las autoridades, tanto la seguridad, personal, libre, como por supuesto, la seguridad sanitaria, en este caso, que también es muy, muy importante, ¿no? que ya dicen, que vamos a semáforo verde, pero no hay que confiarnos, hay que seguirnos cuidando, e insisto, que la ciudadanía, tenga esa confianza, de que su voto, se va a contar, se va a respetar, y que en esa medida, pues, acudan a las urnas, a ejercer su voto, de manera libre, razonada, y por supuesto, de manera secreta. Pues, muchísimas gracias, y bueno, ya nos estaremos, viendo, o platicando, ya pasando las elecciones. O el día de las elecciones, allá te esperamos, ahí vamos a tener también, nuestros espacios de prensa, también, para si quieren ir a hacer sus enlaces, sus entrevistas, durante todo el día, estar ahí presentes, cuando cantemos el conteo rápido, cuando se abra el PREP, en fin, la idea es, transparentar, y darle todos los elementos, a la ciudadanía, a través de ustedes, para que estén, de la mejor manera informados. Perfectísimo, muchísimas gracias. Pues, él fue el presidente, del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez.